No era para hacerte enamorada Enamorar era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quien sabe la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Para Ramón Echeverría Un, dos, tres, va No era para hacerte enamorada Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quien sabe la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ayuda, me pide ayuda, quien sabe la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ayuda, por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Quizás un día yo la vuelva a buscar Quizás un día yo la vuelva a buscar